Vamos a proceder a comunicar el nombre del ganador del premio Cervantes de este año, 2019. Pero antes de dar el nombre me gustaría leerles un poema del ganador. El poema se llama No tires las cartas de amor y dice así Ellas no te abandonarán, el tiempo pasará, se borrará el deseo, esta flecha de sombra y los sensuales rostros, bellos e inteligentes, se ocultarán en ti, al fondo de un espejo. Caerán los años, te cansarán los libros, descenderás aún más e incluso perderás la poesía. El ruido de ciudad en los cristales acabará por ser tu única música y las cartas de amor que habrás guardado serán tu última literatura. Es un poema que pertenece al libro El primer frío, poesía 1975-1995, de Joan Marguerite, que ha sido el ganador. Ahora les voy a leer la motivación del jurado por el que se le concede el premio. Por su obra poética de honda trascendencia y lúcido lenguaje siempre innovador. Ha enriquecido tanto la lengua española como la lengua catalana y representa la pluralidad de la cultura peninsular en una dimensión universal de gran maestría. ¡Gracias!